El Venezolano TV Esta amenaza al presidente Vladimir Putin con perpetrar nuevos ataques en territorio ruso. Escucha Putin, iremos a Rusia y los mataremos en sus hogares, dice un hombre enmascarado mientras conduce un auto en el desierto en lo que afirma es el norte de Irak. Aunque las agencias de noticias no han podido verificar la veracidad del video, el enlace a las imágenes fue publicado en una cuenta de mensajería utilizada por el grupo Estado Islámico. Este sería el último de recientes llamados del grupo a través de las redes sociales en los que insta a sus seguidores a realizar ataques contra Occidente en nombre del Islam. Entretanto, Estados Unidos y las fuerzas de la coalición que luchan contra el Estado Islámico aseguran tener el control de cerca del 70% de la ciudad siria de Mambish, utilizada por el grupo como vía de tránsito de extremistas y suministros desde la frontera turca. Aunque Rusia no forma parte de dicha coalición, sí realiza sus propios bombardeos con el apoyo del gobierno sirio, mientras Washington y Moscú sostienen conversaciones sobre la posibilidad de incrementar la cooperación militar y de inteligencia contra el Estado Islámico y Al-Qaeda en Siria. Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Y con un juego de palabras, instando a los jóvenes a usar la oración como primer chat, el Papa Francisco pidió a los jóvenes navegar en los evangelios. Esto lo dijo en su último mensaje durante la clausura en Polonia de la edición 31 de la Jornada Mundial de la Juventud. El domingo el Papa clausuró la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia y anunció que la próxima será en Panamá. A Panamá. Muchas, muchas alegrías de esta noticia. Estamos felices y nos vamos a recibir con todo el corazón en Panamá. Dios nos ha bendecido nuevamente. Panamá es un país pequeño, pero con un corazón grande y bendecido por Dios. Miles de peregrinos de todas partes del mundo viajaron para participar en el evento que es apodado el Goodstock Católico. Todos llegaron con una sola meta, ver al Papa, su héroe. Los cristianos en Irak aún no están muertos, todavía estamos vivos, todavía estamos aquí. En su primera visita al país europeo, el Papa Francisco fue recibido como una estrella de rock. Instó a los jóvenes a levantarse del sofá, lejos de sus teléfonos, y salir al mundo real para vivir la vida. También les pidió navegar en los evangelios y que su chat sea la oración, y criticó a los gobiernos de derecha por negarse a recibir refugiados y migrantes. Un momento único fue su visita al antiguo campo de concentración de Auschwitz, donde conoció a los sobrevivientes del holocausto y oró por ellos. No todo fue perfecto, el pontífice tuvo un pequeño tropiezo, pero aún con 79 años de edad, el argentino se levantó de inmediato. Los peregrinos regresan a casa para esperar la próxima Jornada Mundial de la Juventud en 2019. Estamos presentando Noticias El Venezolano TV. Al regreso tenemos más información. Ya venimos.